Miren, ahora mismo, ahora mismo Esto es ahora mismo aquí Esto sucedió aquí ahora mismo Miren el humazo Miren el humazo Parece que se le explotó una goma Aquí en San Pedro Vamos a auxiliarlo Ahora mismo, a ver Ay hombre, Dios mío Que pena Y me rebasan ahora Mimito Santísimo Auxilio, por favor Deme llamada, espérame Hay que ayudarlo Pie en la mano, cogía Si es él, nada más